Comparativo, rayados del torneo pasado contra este, Tony, ¿con cuál te quedas? No, estoy muy prematuro para comparar. Igual las comparaciones, tampoco hubo muchos cambios en el equipo. El equipo es prácticamente el mismo, el plantel se mantuvo. Algunas salidas pequeñas y algunas llegadas. Pero las cuentas se van a hacer al final, con la comparación. Ojalá que podamos superar, no sé, 100 puntos. Pero por ahí en variantes de juego al anterior. Yo creo que el equipo se va a ir potenciando. Porque los rivales notaron cómo jugábamos el torneo pasado y nos están esperando un poco más atrás. Entonces ahora vamos a tener que gestionar otra manera de hacer daño al rival. Sobre el terreno de juego hoy estará el Atlas y Monterrey. A la pelota larga y parece que va a llegar. Entre el zona de peligro, va el disparo. Guaynadex. Le pegó un bombón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Arturo González. ¡Gol! Atento con el pase bueno. Cabezazo que se la fue, Irene. Están